Vale. Ah, hostia. ¿Empezamos con las armas? Empezamos con la misma loot que nos morimos antes. ¿Funciona, pero? Pero tiene batería, 70%. Deberían buscar... Vale, tiene cosito, hostia. Le puedo depositar aquí... Esto. Mira esto, toma eso. Vale. Es que me voy a la casa ahora a mirar cositas interesantes. ¿Un hacha? Que no tengo ya. ¿Una mochila? Por eso está bueno esto. Vale. ¿Qué tengo? Crossbow World. Repair Kit. Lockpick también tengo. Que bueno. Si encuentro un cuchillo, vamos a ver cómo hacemos trapos. Porque la cosa no... 85... Ruined aquí. Ruined. Esto lo tienen que encontrar. Mira bien. Esto. Ruined más tu camiseta. Lo veo raro que no se puede hacer eso. Ven. ¿Qué tienes? Negro, puedes tomarte el verde si quieres. Tómate el robo, venga. Venga, se hace de día. Que bueno. Vale. 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 Haciendo cuidado que aquí... Vale. Aquí... ¿Voy a depositar cosas en el coche o cómo va? Yo deposité. Voy a depositar más cosas. Voy a tratar de repararlo, a ver. Y gasolina, si encontramos. Ah, es Dog Food. Ah, el Lockpick me lo tomo. Por eso hay que abrir puertas. Y esto cerrado. Repair Kit. Licor y esto. Vale. ¿Qué? ¿Me lo estoy viviendo? ¿En serio? Vale. Hay piedritas. Creo que la piedra es para hacer el arco que yo tengo ahí aún. Aquí hay un cuchillo. ¿Qué? ¿Para qué se usa? Vale. El cuchillo, el cuchillo, el cuchillo. Le tomo el cuchillo. Le tomo la ropa. O ese cuchillo con piedra está bien. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Mira, por ejemplo. Eso lo tiro. No. El Magnum. Ven. Toma la pistola. Dejame en el coche, en el coche En el coche Y las balas aquí están Ah, drop Listo Joder, que hermoso Voy a depositar el sniper El Duct Tape Muy strong Vale, aquí parece que vamos a atingar el pueblito Voy a mirar rapidito aquí si hay algo Estamos aquí Vale, veo ahora el pie de tren Al animal ahí Se puede cazar Que trata que no te da mucho golpe Vale Dieron un golpe Es que la otra camisa y después craftearé un Mira, tiene lo que tiene Hay un bambi, escuché Era el zombie No, no, hay aquí un bambi Mira Lo voy a matar ¿Dónde está? Uno, dos, tres Yalla Vale, tiene el cuchillo, ¿verdad? Ven, ábrelo F Largo 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 Uuuu Tu abajo Esperar algo Móvete O quizá hay que darle golpe sin parar Oh, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ah Vale, es como el inventario ya, Annie Ok No Consume ¿Qué? Lo estoy comiendo así Tomalo solamente Tomaré, tomaré más Ven Móvete All 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 Vale Oder, tú tienes mucho espacio Porque tengo mochila Dame, tíra 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 lo que no necesitas Sí, seguimos Vale Ok A ver Mejor vamos para allá Bien Aquí Ahí parece que va a haber Un pueblito O algo Vale Un poquito Vamos para ahí Ya se nos ha levantado No, no olvidar Que está aquí atrás El vehículo Tengo otro poco de comida Así Ah, ahí es la ciudad grande Sí Está en el centro Hola, hola, hola Los tirones que de aquí No sé por qué No entiendo ¿Tú también? No Porque estoy grabando a la vez No sé Vale, esta casa parece un poco Un poco grande Está bien Yo voy a la casa de al lado Vale Vale Vale, tengo un lockpick Vale, tengo un lockpick Vale, no importa Vale, no importa La nevera La nevera La nevera Que raro que no se puede Toma Bobby ¿Te encontraste? Ala Quiero hacer eso Pero no se como Ahora se Que va un bonito conjunto con el resto Pero me encanta el sombrerito Así que Aquí me tomo Esta camiseta Y me hago un ventaje Crafting Vale Ah vale tengo dos ¿Cómo hiciste? ¿Ah? Si no tenías Tenía camisa Una camisa y el trapo este Mira aquí Te dice trapo y una camisa Y me voy a curar uno Me voy a tratarme Y ya está Si me pongo la vida ¿Qué necesitas? ¿Cuánta vida tienes? No estoy bien Estoy full Full significa No, 95 No sé si empecé Ah 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 Vale Y te hacen Y pasa la pared Cabrón Vale, es el Bottle Purify Taps, si encuentras agua, da igual Y si encuentras cuerpo a cuerpo, avísame porque el mio Cuidado Solo tengo el cuchillo ahora No hagas nada, no hagas nada Me provocas a protegerte y que después me joden ¿Cuánto daño tienes? 58 58 55 así que me lo tomé yo Lo bueno es que aquí se juntan unos cerrados los objetos Un cerrado Locked, Locked aquí Pero no puedo abrirlo, aún no descubrí como se hace Tengo un Lockpick pero no me deja Esa habrá gasolina por aquí Full Pump, ves aquí se podemos rellenar aquí Looté este vehículo, voy a lootar ese de aquí Tiene un reloj Tienes bola aquí, 45 son El otro y eso No duele ahora, no 45 es tu bola ¿Ah? 45 257 aquí hay, aquí normal cuerpo a cuerpo, ven este vehículo de aquí las 10 donde ves esas cosas encontré un reloj por eso vale, aquí está la estación de bomberos a ver si hay algo interesante por aquí uuuh search editar y stash, skills editar y stash ese es el de búsqueda que es eso? los skills para poder mejorar porque de momento mira esto por ejemplo no lo podemos abrir, ves? porque no tenemos buen nivel esperate y que dicen el nivel de que? supongo que es el skill de luteo supongo no donde esta el luteo aquí? estamina estamina world la yape oh un luteo encantado ahí en world no 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 estamina 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 solo puedes elegir una cosa no solo porque ya me quedé sin puntos ahora ahora se vale voy a comer algo Yo seguí mientras miraron un poco más por aquí, hay algo interesante, quizás aquí ahí delante hay algo, una casa, un compás, es el compás que tengo, este es para ti No, por lo mejor no me arriesgo, así dice que está viejo, ven tengo creo que es una brújula, una pistola, encontré bien el que, encontré una pistola, ok, and the crew used to go aparte, ok de momento nada Va a llamar a todo el pueblo cabrón Joder, además estás haciendo un ruido tremendo Ese lag que tengo aquí, wow Tiene mochila Ay Zombie, 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 no me hagas esto Es que no sé dónde estás tú Mira, aquí estoy No, no te pierdas No te pierdas Tengo que estar en el campo Esto lo dejo aquí, el Hammer, que es bueno, ah no, Inventory Full, entonces me tiro esto, cojo esto, y cojo esto. Tenías balas de escopeta, ¿verdad mío o no? Lo tiré, te muché. Vale, police jacket. La 61, la 58, casi nada, mejor me tomo la police. Aquí en la escopeta, si quieres. ¿Dónde estás tú? Te estoy buscando, buscando, buscando. Muy bien, por ahí. Por ahí. No, atrás. ¿Dónde estás? Mira, estás por aquí. Ahí está, bebé. De momento no tengo agua. ¿En qué? ¿Estás en una casa? No, 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 está en la calle, en la calle. Aquí, hola. Hola. Y aquí tiene una escopeta aquí. ¿Dónde? Aquí en el cuerpo, no sé lo. Ahí. Ahí era una police. Uh. Tengo que beber algo urgente, cabrón. Tengo que beber algo urgente, cabrón. Mira, toma esto. ¿Tiene algo? Compás y lo puedes equipar. ¿Lo equipaste? Ya lo equipaste. Número 5, dale. Tu lo tienes. No, yo tengo un reloj. La hora, son unas 12 de la tarde. Ahora hay que volver. No hay que volver. No hay que volver. No hay que volver a ir. No hay que volver. No hay que volver a ir. Si, si, si. Electronica Oh Arroz no gasolina bien ya voy lo llenas LOL un headshot reventada dios pistola y el crossbow ya no tengo crossbow por UTG no 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 uno por uno uno por uno tranquilo no 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 si escopetas hay muchas joder vale me robas siempre las cosas que quisiera usar jaja jajajaja empecé no no ok No sé qué trato Ah! ¿Quieres una bala de escopeta? Si Toma, dejé dos Ok, watch Ahora, seguiré mirando aquí de la enfrente ¿A las tiendas? Ah, la gasolina me dijiste, ¿no? Ok, ¿hasta ahí? Es eso, sí Ven, toma la munición de pistola Toma, toma bien Lo voy a tirar ahí Y... yo me tomé esto Está ahí el box of nails con toma para las bases Pero bueno Yo no tengo espacio, no tengo para nada Solo tengo cinco huecos Aquí no lo te das, ¿verdad? Lockpick Eh, no, justo estaba negando a los zombies Oh, hay mucha comida aquí Aquí hay ropa, hay cosas para vendas Hay zapatos 800% 58% Vale, la verdad que no Aquí hay mucha comida Vale, ya encontré ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú tienes navaja, ¿verdad? ¿Cuchillo? No, navaja la tienes tú Kitchen Knife Bueno, no, no, no? No, no, no. No, 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 no Es que es eso No, no No, 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 no... Toma una venda Tiene menos vida que yo No voy a mirar a ti Boot Toma venda Drop Te tira venda, ¿sí? Aquí hay casitas Voy a mirar La comida Andual 55 Vengo a conseguir Yo voy al lado, al lado Vale Aquí un bug Un bug Se da una mochila ¡Hala! Esto es más grande hasta ¡Oh! Es enorme Ven, tómala Oh, gracias Tómala para ti 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 No, toma pequeña Dame Ven Espérate Espérate Tómala para ti ¿Drop? Ya está. ¿Cómo la tomo? F. F largo. Bueno, entra dentro, abajo F largo. Vale, creo que llegamos a la iglesia. Oh, batería. 57%. El otro tenía batería, pero no sé. No me acuerdo a cuánto estaba. Nadie, es un juego. Es agente, pero no. Aquí se puede cocinar bien. ¿Quiere cocinar? Sí. Pero no tengo mocerías. No tengo. Lo dejé antes. Yo también lo dejé. Pero es fácil de encontrar. Aquí hay flechas para arco. Mañana volví a tener que enfriar la página que me encantaba. ¡Venga, una furgo! ¿Funciona? Toma. No, le faltan cosas, pero... ¡Balas! Le falta... Bueno, le falta tener gasolina. Tengo gasolina, venga. Ah, le está metiendo gasolina. Así, si pasamos otra vez por allá, podemos volver a rellenarlo. ¿Dónde estás tú? Hola. Tienen bastantes pasos. ¿Es el garaje de la iglesia? Sí. Hoy, fire kit. Fisión. Vale, aquí voy a tratar de reparar. Vale, lo reparé 100%. Ya usé mi caja. Venga, está reparado. Lo único que nos falta es... ¡Uy! ¡Eh! Aquí, cerrías. Perfecto. Starter. Fuel. ¿Quién es fiel? Y cintura. No, pero es otra cosa. No sé qué es. ¿Con la cintura? No, fiel pump, te dice. No, no, cintura es el bolt. Ven. Pues ven. Mete aquí el fuego. Mete, mete aquí el fuego. O sea, digo... Ah, pero necesitamos madera, ¿no? No, hay madera allá por ahí. Match. O no sé qué. Por eso, dale open. Ahora. Ahora. Vale, aquí. ¿Ves? Está Cook. Oh. Ahí ya tenemos venado. Me quedan un pedazo más. Toma la carne, si quieres. Mira, hay linterna por la noche. ¿Cómo? ¿Con té? Ven y sabíamos nosotros. Te ha cocido bien. Hay más carne. Te dejo tres pedazos para ti. Te para... ¡No! ¡No! Me comí un crudo, cabrón. Me comí un crudo. Lo siento. ¿Qué es la técnica? ¿Y por qué pusiste una... Eso de café? No, no. Esto es lo que se puede craftear. La parte de arriba es la zona que se pone... Todo lo que se puede craftear. Yo no puse ningún café. Me dijo, ¿por qué te pones un café ahí? Pero es una 4 de la tarde aquí. ¿Dónde estás? Este es otro vehículo, ¿no? No. Lo lootea ya. Ah, no sé lo que es eso. Para la base, me imagino. Pero ya, cuando estás más adelantado ya. Antes teníamos un coche. Bueno, teníamos un coche. Vamos a luchar los pueblos y la gran ciudad. Y vamos. Pero reforteríamos una casa. Por aquí. Yo optaría de venir por aquí. ¿No? ¿Por dónde? El stamina también baja con la rapidez. Que guau. No, pero... No, pero... Parece porque en los ajustes, ¿no? No lo sé. Puede ser. Pero no pasa nada. Vale, darte un toque de realismo, la selección, porque en realidad son unas montanas a larga distancia Ah, es que depende del peso que tienes también, eso Te has cerrado eso Vale Entra otro por la ventana Vale, Milk Chocolate Pea guantes negros, si te interesa No, esto no ¿Qué es? Yustrocraft Ese es licor, dice cosas para la estamina, no sé, alborado Hay zapatos Hay zapatos rojos aquí, si te interesa Los vi, pero los tomé, ¿cuánto vida tiene? Un 44%, no es mucho No ¿Dónde están mis guantes negros? Aquí Aquí De aquí, de mueble, les digo en la maleta Ah, todo negro ¿Dónde están los zapatos? Sí Barrito de chocolate Barrito de chocolate, la pistola esta Dale Me tomo esta, porque tiene más vida Ah, por aquí llegamos ¿Qué hay otra casa? Por aquí hay comentario Sí Vale, más munición Audición de tu pistola ¿Crees? Sí No te cuáles de eso Vale, te la... No Que está cerrado, te dije Ábrelo Ah Ah Advin Me encontré esta mochila Mira Mira que mochila grande Joder, tómate esa Y dámelo Ok, esto tengo aquí para poder llenar la gasolina Si quiero Oh, mochilera, ¿verdad? Ahí Drop Drop Y esto me lo tomo Eh, prácticamente sí Pues hay que mirar bien en la casa, porque así se me escapa de la cara Pero lo que a mí me molesta es las curas No me caja en la cabeza que no se puede Eh, romper, hacer trapos O... No sé, se me hace raro Eh, qué que te diga, no lo sé A ver qué buscar Yo sí pude, yo pude hacer, pero hay necesidad de varias cosas, ¿entiendes? Lo que te dice Lo que te dice Déjamelo Ah, no es un vehículo Cabrón Ya lo acabas de hacer Ya es la... Ah, un MP5 Venga, tomate una y yo me tomo la otra arma Y eso que ya ando... bastante furia Alá, ¿cuál me tomo? Quiero poner eso aquí, ¿cómo pongo eso en la mochila? Hay cosas que no se pueden... Me tomé la AK, cabrón O... Ok, luego me voy a hacer... Medikit Voy a poner esto aquí Hay balas para Magnum 5 balas de escopeta Tómate aquí medikit, ¿qué balas? Espérate Habrá bien medikit Yo, más ciego que nunca Hay balas de magnum All Medikit ¿Tienes balas de MP5 para mí o no? No recibe ninguna bala Laca, tenés el laca No se lo vi, suerte Es que no voy a tener que guardarlo en las manos Hasta poder llegar al vehículo Ah, vale, ya me acuerdo Aquí es donde llegamos antes Y lo podíamos abrir Me acuerdo ahora Bueno, lo que voy a hacer es Rácilmente Aquí había una gasolinera Con la espalda no me acuerdo exactamente Aquí está Aquí está Ah, está suya Ahí va ¡Suscríbete! ¡Drop! ¡Empty come! Ah, ok, es esta vacía Ok, ahora sí Estoy rellenando Ok, tenía mitad de gasolina Pero no estaba lleno, lleno, lleno ¿Dónde estás? Aquí está, tiene unos cambios aquí de arma Yo no sé dónde está haciendo Ah, vale ¿A ver algo? ¿No? ¿Ahora? Ahora necesitamos la otra parte parte del coche ¿Qué parte le falta? ¿Puede ser el otro coche? Toda la parte No creo Ah, ¿no le pusiste parte del coche? Le puse una batería solamente ¿Y el otro coche tenía batería o no? Tenía batería, sí, también Ahora hay que ir bajando pues, entonces, es así Aunque, ni fuimos ahí, mira Ni looteamos ahí, nada ¿Quiere mirar? Venía a haber looteado, digo yo, ¿no? Yo sé, yo voy a pasar Mira, ¿a quién le miramos aquí? Mira A ver, ¿qué fue eso? Yo Tengo que dejar Ah, no Parece que me tomo todos los zombies Ah, no Joder, estoy negando mucho ¿Estás bien? Sí Ala, 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 ala Y al gordo este Lo mando para su casa Qué difícil de manejarlo Joder, hasta que le tasa la cabeza Wow Wow Y se me cayó El hacha Aquí Ahorita se me cayó Aquí está ¿Me detrás esta casa? Está justo haciendo esto ¿Qué es esta casa? Ah, ni idea Como un tipo de ruedas A ver si Restaurante para mirar Este sí, este es un tipo Es un tipo de restaurante Es un tipo de mercado No sé Un pantalón Eh, tiene máscaras estas Mira Máscara roja y esta Yo quiero, ¿dónde estás? Yo tomé la azul blanca esto Perdón Perdón Toma de la roja Ya que tienes un sombrero rojo, ¿no? Sí, hula Ah, mira Aquí hay un blanco aquí No entiendo cómo eso no se puede estropear, ¿entendés? Hostia, está lleno aquí de máscaras El verde mejor me tomo Sí Mira ese Azul y blanco Está lleno aquí, lleno, lleno, lleno Lleno de esto Ajá La máscara de Brasil Me tomaré esto, porque está todo verde así Está cool Alemania Vale, vamos, pues Este, esta casa, ni miramos Y aquí hay otra casa ¿Tú vas a estar en esa? ¿Ya ves en esa? Ah, sí miramos anteriormente y no hay nada interesante Al no, no ¿Lo miraste o sí miraste? No está cerrado Ah Este caraje Un hotel, creo No lo sé Sí, es un hotel Loco, pero voy a romper la ventana Vale, aquí no había nada interesante Vale, aquí no había nada interesante La maleta tampoco Dos botes de agua, pero hay que encontrar el No importa, hay que encontrar el agua y en la comida No importa Un guante marrón es No sé si te interese No, para nada Vale Ah, lo puede abrir desde dentro de la puerta Eso sí Llega uno, pero este llegó Más que silencioso ¿Qué cana de pescar? ¿Qué cana de pescar? Nada Looteado, 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 looteado Ok ¿Todo lo tiraste a todo el lado? Sí Esto lo tiro Ah, recordar cuando hay frío Me quedo un coche de polio aquí ¿Qué onda? 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 No importa Nada, no hay nada interesante ahí Otra escapelita ahí Y ya tengo aún Yo la tengo colaciónmonitaria ¿En serio? Y hola, miren los pelagazos. Tengo pinoculares, no sé. Yo también tengo. No sé exactamente cómo usarlos, pero... Aquí tendrás la parte de abajo para poder usar. O... Aquí un bate. Si te interesa, no sé. Lo tengo ya. Lo que me gusta aquí es que no es cuando los 29 llegan fanbis o no. Sí. Aunque más realista, obvio, no sé, pero... Este. Esto hay que encontrar. Ya lo sé, pero... Mira cuando es complicado encontrar. Mira, meto pistolas y si. No, pues nada. Vale, meto uno, pues. Por si estamos vetados de munición y todo, pero bueno. Estamos creando la comis... ¡Hostia! Pero que lagazos. Para las escopetas. Se me está petando en una forma que mejor ni te las pones. Cuenta tú. ¿Somos todos? Sí. Esto es mío. Más que tú, Phil. Guau. Guau. ¡Hula! Mira esa escopeta. Tactical shotgun. ¡Eh! ¡Zambi! 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 ¿Reciás jugadores? No, no, no. No era un hostil. Era un NPC. Vale, me decía yo. Sí, una operación jugada, ¿verdad? Un bad knife. Eh, este cuchillo está bueno. Espera, 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 espera. ¿Cómo hago para...? Quiero... quitarle la bala. No lo tengo. ¿No? ¿A tus escopetas? No lo sé. No hay cualquiera con eso, porque ese es el mejor. Claro, se lo quita solito. Creo. ¡Hala! Body armor, tú. Más munición. Toma, estas comisarías me gustan. Y miramos estos muebles de aquí afuera. El skill. No lo tenemos desbloqueado. Skills. Y fiquen la puerta. Es decir, requiere tres. Bueno. Esta es la zona que aquí está lleno de armas. Prácticamente hay que aumentar los skills para poder ahí entrar. ¿Dónde? En esta habitación. ¿Y con el...? ¿Y no lo trataste de abrir con el otro? ¿Cómo se abre? No se puede aún. ¿Qué haga? ¿Eso? No sé cuál es, pero... ¿Puede ser? ¿O puede ser no? ¿O es eso? Lockpicker en la aplicación de Lockpick. ¿Quién serás tú? No lo sé. Ah, no. Es es... Change to trigger car alarm. Es reducido al ciclo bar. No es trigger. No es trigger. Ah, eso. Increase HP of building structures. Me gusta cuando me te sienta cómo se toma la mochila así. Está chulo. Nada. El símbolo lo dejo hasta aquí. Que siempre está demasiado largo también. Qué bien. Vale. Ajá. Sí, bueno, dejo hasta aquí, que sí, no es demasiado largo también. Pues, nada. dejamos hasta aquí... Gracias.